Hola, miro también, de aquí, ¿no? Miro conoce una planta, le pregunto y dice que... Pues a tu vecina le estoy bien, que yo me estoy, ¿no? La academia con su hermano. ¿Cómo lo tenía? Sí, 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 sí. Ahí está en el cuello. Es que un domingo antes, ahí fue cuando les estuve coyote. Y la comité de que fue. Es lo que estaba en un calentario. Ya le invité el domingo para que tú vayas a la carrera, a ver, ¿no? Yo sé que tú ya nos desayarás. Digo que vayas a la carrera porque hay buen ambiente ahí para estar ahí metiendo. El año pasado yo, Oscar, no estaría en un cilindro. Si nos fuimos en toda la pista, hace que todavía no, ya no está viendo lo que tú. Ya por eso no me quería saber. Aquí lo llevo otra vez, porque tengo en casa. A ver si no trabaja. Él mismo se dice... Falusa, ¿eh? Falusa. Es que dicen que es un caballo. Me dijo Abelardo, yo era un caballo. Aquí yo bajo tres, cuatro meses y que se me punten. A ver si es un caballo nuevo. Esto es ya no son líquidos. Y se olvida yo. No, o sea, todo, por ejemplo, el café, la cadena, todo, todo, no. Pero píjalo. Porque me quedó el cambiador. Yo como compré el cambiador y la cadena, que era el mismo sistema, yo sí ya lo voy a comprar. Fue lo que le invertí nada, ¿sabes? Le invertí en un 6.000. O sea, me costó como... Ya le invertimos en un 5.000. Encontrar la bolsa. Porque esa vez está en Zaynón. Llegar a las 9.000, porque ya está la 1.000. Y le quedo para irnos allá a la calle. Está muy bueno. Ahí es que esperamos. Después del Icamol. Yo pienso que Erasmus sí podría ir al Icamol. Casi plano. Todo plano, oscuro, a los retos, a los bozos, pero... No, y realmente está bueno. Es más justo, ¿verdad? Le digo que hay categorías de 30. Digo, 30, 40, 70, 40. Puedo ponerse en el 5.000. Marco fue el 80, sin querer, entró al lado. Bueno, entró una... Esta vez fue el 85. Pero bien, estaba la 45. ¿Te gustaría hacer la de 5? Sí, te gustaría. Oh, compré. Esas dos tienen las... Baja, baja el 3.000. El problema va a ser el abajamiento del último día. Aquí lo hicieron una vez, que se han iniciado. A ver, le van a dar hacia el final. Por aquí en cierre. Pero no, 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 no. Eso. Pero si va a estar de 3 días en día. Quiere ir a San Mora, a San Mora, a San Mora, pero él quiere irse al hotel y de donde es Bicada. Se baja a la 5 y para la 5 y a la 5 y a la 5 y a la 5 y a la 5. Está muy buena la carrera. Gracias. Gracias. Gracias.